El flan 1,2,3, vamos a ver, vamos a mirar, monumental mi gente, miren como quedó ese flan, mi gente, les vamos a enseñar como hacer este flan, 1,2,3 en el microondas, crea o no, chequea, y por aquí vamos con los ingredientes mi gente, esta parte es para hacer el caramelo, esta parte es para hacer el flan, para hacer el caramelo necesitan una taza, dos cucharadas de azúcar y una y media de agua, esto es para hacer el caramelo, para hacer el flan necesitan 100 mililitros de leche, necesitan un huevo, media de vainilla y una cucharada de azúcar, esto es para hacer el flan, esto es para hacer el caramelo, vamos con el caramelo, coge esta, le tiras la azúcar, que son dos cucharadas de azúcar y una y media de agua, ahí está, así mismo, lo coge, lo mete en el microondas, entre un minuto, un minuto y medio, ahí salió el caramelo, vamos a ver la consistencia y como quedó, mirenlo ahí, todavía se está cocinando, miren, miren, todavía se está cocinando, miren la consistencia, ahí está bien, miren, miren, ahora, lo importante, déjalo reposar como 5 minutos o hasta que esté frío, ahora vamos para la parte del flan, ponemos la taza, 100 mililitros de leche, adentro, coge un huevo, lo vamos a batir ahora ahí adentro, aquí tenemos media de vainilla, media de vainilla y una cucharada de azúcar, ahí lo tiene y entonces lo bate, bate esto completo y tan pronto eso esté medio frío, mira, mira, qué lindo, mi gente, a usted fue medio frío, 5 minutos, esto se lo echamos allá, para coger esto y se lo vierte adentro del caramelo, uy, dios mío, y ahora en un minuto y medio, vamos a tener un flan, el flan 1, 2, 3, vamos a ver, y ahora sí, mi gente, a la hora de la verdad, vamos a ver cómo nos quedó el flan, lo saca del microondas, miren, miren, miren cómo se ve en la parte de arriba, guau, mira, se fobió la cámara y todo, miren eso, cómo queda, como ves, ahí todavía se está cocinando, miren eso, guau, ahora viene la parte difícil, hay que cogerlo, miren eso, mi gente, qué lindo, miren el flan, hay que cogerlo, ponerlo aquí, aquí me va a ayudar, Juan, Juan, agarrar aquí, esto está caliente, vete, esto, coge aquí, le pones el plato aquí y voy a mirar, y voy a mirar, AVE MARÍA, miren qué clase de flan, mi gente, monumental, miren esto, miren cómo quedó ese flan, mi gente, en el microondas, en dos minutos y medio, qué monumental, miren qué rigura, mi gente, el flan 1, 2, 3, para que vean cómo está por adentro, miren esto, miren esto, miren eso, ay Dios mío, monumental, miren esto, miren esto, vamos a probarlo, tengo el flan, mmm, monumental, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, están esta belleza de flan, que está monumental, saludos, mi gente, bendiciones, si quieres ir a este o 1818 lugares que tenemos ya en nuestro mapa de turisteo GPS, para llegar directo, escríbelos un inbox o pon info de comentario.